consentir que otro haga algo disponiendo de alguna manera de un bien jurídico que le corresponde al extraño. Quiero también hacer una breve mención a la ubicación del consentimiento de la teoría del delito, porque la doctrina no es unánime con respecto a este tema. Algunos pueden pensar que el consentimiento es una causa de justificación, pero lo que le haría una serie de problemas bastante complejos desde el punto de vista no solamente de la interpretación de la ley penal, sino de la acusación procesal, porque si uno pensase que el consentimiento es una causa de justificación de algunos hechos típicos, tendría que comenzarse un procedimiento cada vez que hay un hecho de esta característica y llegar a la conclusión luego de que el hecho está justificado. Yo estoy convencido que el consentimiento no es una causa de justificación. El consentimiento es una cuestión relativa a la tipicidad. En algunos hechos penales, el consentir por parte del interesado determina la tipicidad de la conducta del otro. Esto demuestra también una cuestión histórica, que las causas de justificación que en su momento estuvieron en la parte especial y luego se trasladaron a la parte general de los códigos, por ejemplo, de la legítima defensa, todavía ese proceso no terminó con el consentimiento. El consentimiento nunca, creo yo, podía transmitirse a la parte general, porque tendría que haber una norma que dijese cuáles son los bienes jurídicos disponibles y cuáles no, los que resultan imposibles. El consentimiento está vinculado a cada uno de los tipos penales que correspondan. Y en este caso menciono, en la firmina y ahora, que el consentimiento tiene importancia en algunos delitos. Por ejemplo, en el aborto, si el aborto es consentido por la mujer, la pena de que cometa el aborto es inferior a los casos en que la mujer no da el consentimiento para el aborto. Y bueno, el hecho de que consienta o no consienta, en este caso no se refiere tanto a la tipicidad de la conducta, si no se refiere a la adecuación típica de una circunstancia u otra. En el artículo 150 de la violación de domicilio, el código dice, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo. Quiere decir que el consentimiento juega, porque si una persona no está de acuerdo en que otro ingrese a la casa, será el delito de violación de domicilio el que lo haga. Cometerá ese delito el que lo haga. Si la persona presta su consentimiento...